Pero, insisto, la clonación puede hacerse de la información a través del robo de identidad, a través de una compra ilícita de todos los datos de un usuario, o bien el modo tradicional de hacerlo con un escáner leyendo la cinta magnética donde están los datos de la persona y con eso pueden reproducir la tarjeta. Lo que también hacen es poner facias falsas que a simple vista y a veces ni nosotros las detectamos que están sobrepuestas y que allí va a insertar también, ahí se pueden insertar las tarjetas en las que se lee toda la información y ya cuando pasó un buen número de usuarios, pues la retiran. Pero aquí sería una orientación a los usuarios, si no les regresa o no les expulsa el dinero o les da el estado de cuenta en cero, ya no hacer más intentos. Inmediatamente ir a la institución y después de hacer la institución la queja, pues que nosotros los invitaríamos a que acudieran aquí a conducir para poder buscar la solución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!